Queremos hacer un alto en la revisión de las informaciones del día para ir a un tema que una y otra vez vuelve aquí a Radio Cooperativa y dice relación con la protección de menores. Es un tema que ha estado de alguna manera en nuestros informativos, en nuestros programas y lo decimos a propósito de que la directora nacional del Servicio Nacional de Menores, la abogada exfiscal Solange Huerta, está próxima a cumplir ya un año en el cargo. Claro que sí, eso va a pasar en julio y está conversando con nosotros hasta ahora lo que queda del día en Cooperativa. Directora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Sí, casi a punto de cumplir un año, ya faltan unos poquitos meses. Y además entra al servicio en un momento en que se desata nuevamente la crisis a propósito de que se conoce la cifra de menores fallecidos en el Sename y en sus centros asociados. ¿Qué ha pasado desde esa fecha en el Sename? Sí, ha sido una historia bien intensa. Lo digo así, hemos estado trabajando intensamente en una serie de medidas para mejorar la situación de los niños, lo que nosotros hemos denominado una etapa de transición. Sabemos, tal como lo ha dicho nuestro ministro, nuestra presidenta, que se requieren reformas estructurales que están asociadas a los proyectos de ley, otras iniciativas legislativas que están para mejorar toda la situación de la infancia. Pero sin embargo, y también lo decimos así, lo compartimos, los niños no tienen los tiempos de las agendas legislativas. Y por lo tanto hemos denominado este periodo como un periodo de transición en términos de generar las mejoras, todas aquellas mejoras que se puedan mejorar sin modificaciones legislativas. Ya, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con recursos destinados a los centros, con infraestructura? Tiene que ver con varias cosas. Una, la más importante y trascendental, es el trabajo intersectorial, el entender que no son los niños del Sename. Primero, esa declaración a propósito del reconocimiento que en términos de políticas públicas nos quedamos atrás como país en atender las necesidades de los niños vulnerados de Chile, implicó ese reconocimiento y ese compromiso presidencial que efectivamente ministerios y otros servicios públicos pusieran, ¿cierto? Su compromiso en términos de adecuarse a las necesidades de estos niños y que habían estado postergadas, y hay que decirlo así de claro. Hemos estado trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Salud. Ellos lograron efectivamente hacer un tamizaje de todos los centros residenciales para saber cuál era la situación de salud de los niños, cuáles de ellos habían accedido y cuáles no habían accedido al sistema de salud. Se generó una lista de espera, se priorizaron en términos de atenciones de salud todos los niños. En términos de salud, generamos referentes en cada una de estas instituciones para coordinar, porque no basta tener una hora médica. Lo importante también es que si yo tengo una hora médica de una especialista, no se pierda. Entonces, todo este trabajo que parte efectivamente el año pasado, se ha mantenido en un trabajo colaborativo constante y permanente en el reconocimiento que el acceso a la salud es un derecho que le compete en términos de cumplimiento al Ministerio de Salud y que nosotros, como somos mandantes en términos de servicio, de requerir esas prestaciones. Pero antes de entrar al detalle, que vamos a ir a ello, digamos, pero usted está conforme a casi un año de asumir en el cargo con el ritmo que han tomado todas estas demandas que hoy día existen para la protección de los niños, porque mucho de lo que se comprometió todavía no se implementa. Hay varias cosas que se han comprometido y que se han implementado. Y otras que no. Hay cuestiones. A ver, primero yo quiero decir lo siguiente. Yo soy súper autocrítica y siempre creo que uno le puede poner mayor velocidad a las cosas. Efectivamente hay ciertos ámbitos en que hay temas legislativos y que efectivamente eso impacta en cómo uno quiere desarrollar ciertas políticas. Pero en todo lo otro, nosotros hemos estado poniendo, yo lo digo así, todo el alma y todo el corazón, todo el esfuerzo con sentido de urgencia para que lo que dijimos que íbamos a hacer efectivamente se cumpliera. Y también dijimos, y fuimos bien serios en eso, en decir, no podemos en este periodo mejorarlo todo. Pero sí tenemos que comprometer cuestiones que impacten efectivamente en la atención. Por ejemplo, el tema de salud para mí es súper trascendente. Pero además, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que es un tema que no se había generado, a propósito del registro social de hogares, crea un registro particular para los niños y para los adolescentes que están en sistema residencial o de justicia juvenil. Estar ahí, incorporar a estos sujetos ahí, reconocerlos como especialmente vulnerables, genera que ya no tengamos que discutir si tienen derecho a becas, si tienen derecho a gratuidad, en educación, por ejemplo. Eso también es una cuestión que se concreta a propósito de este trabajo y ya a partir de noviembre del año pasado. Dijimos también que era tremendamente importante que el servicio fuese un servicio profesional. Lo dije de la siguiente manera. Espero ser la última directora del servicio designada sin sistema de alta dirección pública. Eso se concretó. A partir de abril de este año, fue una ley que se dictó en octubre del año pasado, pero a partir de abril de este año ya cualquier cargo de director nacional o director regional tiene que pasar por el sistema de selección de alta dirección pública. Y así podemos dar cuenta del compromiso del trabajo que estamos haciendo en términos concretos en los centros. El Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación y un programa muy bonito y que yo siempre lo destaco porque cambia la mirada definitivamente del Estado en términos de políticas públicas. El programa que tenemos con Cernatur en términos de gira de estudios, que es un programa social que está asociado a colegios en situación de vulnerabilidad, pero sin embargo en este caso se incorpora ese programa social a los centros de protección. Directora, pero usted misma menciona los proyectos de ley como un tema estructural, que es finalmente lo que va a trascender a este gobierno, más allá de las medidas que evidentemente usted nos está diciendo. La última cuenta pública, el 1 de junio, la presidenta Bachelet ocupó exactamente dos párrafos para hablar de la situación del Sename, para recordar el dolor que esa situación generaba y para decir que el proyecto de ley que crea o que divide el Sename en dos servicios está en el Congreso y resulta que quedan menos de diez meses de gobierno. Y con eso no ha pasado nada. Y hay quienes creen que la presidenta se demoró tres años en presentar ese proyecto, que por lo demás se comenzó a tramitar uno muy similar en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces, en términos estructurales, si hay una deuda, ¿qué puede que no se cumpla de aquí al fin de este mandato? Lo que nosotros también dijimos y en eso fuimos tremendamente claras, yo como directora, pero también la presidenta lo dijo, yo creo que hay que recordar que el reconocimiento de la deuda histórica respecto a los niños vulnerados fue un acto que encabezó a la propia presidenta en octubre del año pasado y también anunció las medidas que se iban a adoptar. Lo digo porque desde mi mirada, digamos, cuando la institucionalidad reconoce esto, nadie después podría decir, no sabíamos que esto era así. Ya, pero con los proyectos de ley no ha pasado nada todavía. A ver, hay una serie de proyectos de ley. Yo insisto, la última parte del gobierno, ya se imparte la campaña, todos sabemos lo que pasa en un año electoral, además. ¿Qué va a pasar con eso? Porque el gobierno tiene la facultad de ponerle urgencia, la facultad de mover, de consensuar con sus propios parlamentarios, porque eso no se ha dado, porque eso no ha pasado. ¿Dejó de ser prioridad el Sename? Yo espero que el Sename nunca deje de ser prioridad hasta que tengamos al nuevo servicio especializado de protección y no el Sename. Que los niños vulnerados de Chile nunca más dejen de ser prioridad y que efectivamente lo miremos desde la mirada de política pública. Usted estuvo en el Congreso en Valparaíso, yo lo voy a entrar ahí. ¿Echo de menos que se hablara más del Sename, que se hablara más de los niños? Se habló harto de los niños de Chile en general. Pero del Sename dos párrafos, como decía Paula. Pero también hay que reconocer que el reconocimiento respecto a la situación de los niños vulnerados fue un acto que se hizo hace muy poco. En octubre del año pasado se comprometieron medidas y yo también he estado dando cuenta, no solamente en medios de comunicación, sino que también en el Parlamento, en la Comisión Investigadora, de aquellas medidas que comprometimos en este periodo de transición y las que se han cumplido. Yo creo que también es importante en la mirada de los cambios estructurales que se requieren, que uno de los proyectos de ley que aún está en discusión en el Parlamento tiene que ver con el de garantías de derechos de la niñez. ¿Va a salir en este gobierno la separación en dos del Sename, en dos servicios? A ver, primero tiene que salir necesariamente desde nuestra mirada, desde mi mirada, el de garantías de derechos. Y a partir de eso también define el sistema de protección que debe existir. De hecho, una de las razones también, entiendo yo, para la demora en la presentación de estos proyectos de ley tenía que ver con tener ese sustento que es como la constitución, yo lo digo así, la constitución de los niños. Es una tremendamente importante y ese proyecto de ley en particular se ha demorado y genera hartas miradas, porque cuando nosotros hablamos de niños, hablamos de garantías, hablamos de acceso a derechos, hablamos de aseguramiento de derechos, genera también harta controversia en términos valóricos, ideológicos y de puntos de vista distintos. Ha sido un proyecto que ha sido harto discutido, de hecho, en la última discusión, digamos. Se mezcla con el proyecto de aborto incluso. Exactamente, o sea, tiene hartos temas valóricos, son proyectos de ley que son tremendamente complejos en la discusión parlamentaria. Yo no quiero con esto decir que no se hubiese podido tramitar más rápido, pero que efectivamente son de aquellos proyectos de ley que se discuten miradas políticas e ideológicas distintas. Es como una constitución en estricto rigor, desde la mirada de los niños. ¿Qué derechos? Los vamos a reconocer. La convención dice, son sujetos de derechos y eso tiene implicancias en términos de la ley de garantía. Ya, pero ya, eso con el proyecto del Sename, pero hay quienes creen, abogados, expertos, que la prioridad legislativa en esta agenda pro-infancia tampoco ha sido suficiente, tampoco ha tenido un reflejo real, más allá de lo que tiene que ver con el Sename, porque se hablaba de al menos una batería de 11 proyectos que tienen que ver con la infancia y de esos hay una sola ley. Entonces, insisto en el tema, quedan 10 meses de gobierno. O sea, en esto... ¿Va a poder ser un legado de este gobierno la protección a la infancia? Hay hartos temas y que yo también creo que son temas que requieren continuidad, porque son debates de fondo y profundo y con mirada de política pública. Y yo también tengo esa mirada, esa convicción, en términos de, mire, ¿es necesario tomarnos el tiempo que requiere la discusión de una ley de garantía? Sí, es necesario respecto de los niños. O sea, no debería haber urgencia para esta discusión. Esa es una decisión que no me compete, pero sí lo que yo quiero decir es que la premura en sacar una legislación no puede ir en desmedro de la calidad de la legislación, para empezar, digamos, en términos de mirada. Y en segundo lugar, también desde nuestra mirada, no es comparable este proyecto de ley que separa el Servicio Nacional de Menores con el presentado anteriormente. Acá efectivamente un estudio... En el gobierno de Piñera. Estos proyectos de ley, si bien uno es del Ministerio de Desarrollo Social, que es el que tiene que ver con el Servicio Especializado, y el otro con el Ministerio de Justicia, que es el que tiene que ver con todo el sistema de reinserción social adolescente, efectivamente no se trata solo de separar el servicio en dos. Hay una visión y mirada de cómo se tiene que abordar el tema integral de la infancia en términos de los niños vulnerados, y de allí que esta bajada en términos de proyecto de ley además tenga un aspecto presupuestario que es importante. Ahí hay un reconocimiento expreso, a que nos hemos quedado atrás en cuanto a cuánto transferimos a los organismos colaboradores, por ejemplo, en términos de las prestaciones que ellos ejecutan. Y en términos de reinserción, también hay un abordaje, no solamente de separación, sino que también hacerse cargo de aquellas dificultades que ha presentado la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Desde la mirada de estos 10 años de experiencia, cómo mejoramos efectivamente la intervención psicosocial que requieren los jóvenes para reinsertarlos efectivamente. Cuando uno revisa los programas de las pocas ideas, digamos, que están lanzando algunos de los candidatos presidenciales, aquí tenemos dos, digamos, con Paula, Felipe K, Sebastián Piñera, y una idea que está rondando permanentemente, digamos, y que probablemente va a ser parte del debate de los candidatos a la presidencia de Chile. Acá hay quienes proponen más recursos, hay quienes proponen una redefinición completa del sistema, hay quienes proponen reformar la Ley de Adopciones. ¿Cómo espera usted que esto se tome, por una parte, desde el debate político que se viene de aquí en adelante, y de qué manera, de alguna forma, se va a acercar de todo esto? Porque cada cual está proponiendo ideas, mientras, como ya decíamos, hay proyectos de ley en desarrollo. Sí. A ver, mi mirada es que la peor manera de mirar esto es con ideas o ideitas, ¿sí? Esto tiene que ver con cambios profundos y de política pública. Y desde esa mirada, por tanto, es la mirada estructural respecto a todo el sistema, es respecto de si vamos a reconocer, por ejemplo, que estos son derechos que tenemos que garantizar como Estado, tiene que ver con cuestiones súper profundas de entender que los niños son sujetos de protección. ¿Y cuáles serían aquellas ideitas? A ver, lo que yo digo en términos generales, y siempre lo manifiesto así, si uno no está completamente al tanto de todas las problemáticas que se generan, uno puede tener concepciones que más bien partan de prejuicios. Ahora, solo el suerto, pero aterricémoslo, por ejemplo, con Sebastián Piñera, del que ya hablábamos. Fue presidente de Chile, hay un proyecto presentado que es una línea para algunos similar a lo que hizo el gobierno de Bachelet. Proponen, por ejemplo, una reforma integral al sistema de protección de la infancia, un nuevo servicio nacional de la infancia y el servicio de responsabilidad adolescente que sigue en la línea del proyecto de ley. Esa continuidad, y nos parece muy bien que sea así, en términos de mirada de política pública, porque cuando uno dice, estamos hablando de tema de política pública, esto es independiente de los colores políticos, esto tiene que ver con cómo vamos a enfrentar como país los desafíos que tenemos respecto a la infancia vulnerable. Propone otra cosa, nuevo modelo continuo de gestión, atención e intervención, incluyendo sistema de monitoreo en línea de infancia vulnerable y mecanismos de alerta temprana. Por ejemplo, la deserción escolar, con registro único de información del Sename, municipios, sostenedores vocacionales, PDI, tribunales, carabineros, salud, y Chile crece contigo. ¿Idea o ideita? A ver, hay un tema ahí que efectivamente desde el trabajo intersectorial, es un tema que también aborda el proyecto de ley como una forma que se requiere abordar los temas de infancia vulnerada. Y entiendo, digamos, a propósito de lo que usted lee, que efectivamente dice relación con eso, con que yo tengo que sacar el máximo provecho de recursos, a los recursos que tengo, y eso implica la necesaria coordinación para que no estemos dos servicios interviniendo sin la necesaria coordinación o sin la mirada de conjunto. Y eso está efectivamente recogido en el proyecto de ley de servicio de protección especializada y también está recogido en la otra línea, que es el servicio de organización social adolescente. Sobre el tema de recursos, CAST, Felipe, en este caso, dice que la plata no alcanza, que de los actuales 250 mil pesos por menor se debe aumentar a 625 mil pesos. A ver, hay que distinguir, y por eso yo digo que a veces uno opina desde el prejuicio sin tener real conocimiento. ¿Sería este el caso? Hay cifras que se han dado, distintas cifras, y cada vez que un diputado o en alguna instancia me han preguntado cuánto es lo que el servicio entrega por las prestaciones que recibe a través de los organismos colaboradores, los niños, niñas, adolescentes, yo siempre digo que hay que distinguir. Hay que distinguir. Si estamos hablando de justicia juvenil, si estamos hablando de protección. Y cuando estamos hablando de protección, efectivamente el menor rango de subvención en el sistema residencial, residencial existente al día de hoy es aproximadamente 250 mil pesos, pero puedo yo llegar, y de hecho hay subvenciones así, que se pagan en el sistema residencial que llegan a más allá de los 600 mil pesos. Lo que está recogido en el proyecto de ley es que esto es insuficiente, que el sistema de financiamiento hoy día es insuficiente, y que efectivamente ese recurso, y que se refiere al ámbito residencial, ¿cierto? Donde los niños efectivamente requieren atención 24-7, por lo menos en términos de lo que se anuncia en el proyecto, de lo que el estudio presupuestario se triplica en el rango más bajo. Entonces, efectivamente, ahí hay un reconocimiento expreso desde el proyecto de ley, desde el estudio presupuestario, a propósito de lo que se dice. Yo siempre digo, por eso hay que reconocer todas las variedades y las complejidades que tiene este servicio, porque decir en el sistema residencial a todos los niños lo que entrega el Estado son 250 mil pesos, no es cierto para todos. En algunos casos sí, y se llega a una subvención de hasta 650 mil. Directora, una última pregunta, al menos de mi parte, en honor al tiempo de más. El registro que se entregó hace ya un año cuando usted asume en el Sename con la cifra de niños fallecidos que golpea al país y que genera en el fondo o hace resurgir este debate, ¿cómo se sigue monitoreando? ¿Cómo se sigue trabajando? Porque en ese minuto se tuvo que hacer un trabajo como de revisión hacia atrás, se tuvo que recurrir a los servicios, todo esto mientras la Fiscalía además sigue trabajando por su parte en el caso de la muerte de algunos niños en el Sename. ¿Cómo se siguió trabajando en eso? Sí, bueno, ya habían proyectos de mejora en nuestro sistema de registro, pero el más relevante, a propósito de lo que usted pregunta, es que nosotros nos incorporamos a la plataforma PISA del Estado, lo que significa que nosotros cruzamos nuestra base de datos en tiempo real con la base del registro civil. ¿Nunca más va a pasar que no sepamos cuántos niños han fallecido? Lo que nosotros estamos haciendo en términos de monitoreo es detectar nosotros cuando, por ejemplo, un organismo colaborador no ingresa un fallecimiento. Había y ya existían protocolos claros de ingreso, pero lo que nos demostró esta situación es que efectivamente los controles no eran lo suficiente. Y por lo tanto, a través de esta vía, que son tecnologías de la información posibles, se logra este convenio para que nuestra base de datos se cruce permanentemente con la base del registro civil y de esa manera nosotros poder detectar este tipo de situaciones. Pero yo sí el foco lo quiero poner en otra cosa y siempre lo he dicho así. Yo espero de verdad que a través de la investigación penal que lleva la fiscalía podamos saber y conocer como país qué es lo que pasó, cuál es la historia detrás de los 210 niños que nosotros informamos en términos de los fallecimientos. Y que quede claro para el país porque yo creo que la verdad, cierto, es parte de este reconocimiento que le debemos a los niños que se sepa de verdad cuáles fallecieron por razones culposas o dolosas desde la mirada que eso era evitable. Y cuáles de ellos también en términos de mirada país fueron situaciones que no eran evitables porque había niños que efectivamente, y esa es una realidad de los niños, de muchos niños que ingresan al servicio, que están con enfermedades terminales. Nosotros nunca pusimos esto en el tapete, no lo quisimos discutir. Se instaló el tema de que eran todos casos de aparente negligencia. Pero sí, yo creo que ya a esta altura uno puede decir que para saber la verdad se necesita saber toda la verdad. ¿Usted ya tiene el dato? ¿Cuántos de estos niños podrían...? Esa es una información que tiene que, espero yo, esa es la labor de la fiscalía que surja a propósito de la investigación penal. Nosotros como servició... ¿Ustedes tienen su registro? Nosotros lo que tenemos es el dato, y fue lo que entregamos, el dato de todos los niños fallecidos y la causal de fallecimiento que aparecía en el registro civil, que fue la información. Desde mi mirada de exfiscal, lo que yo decía, hay causas de fallecimiento que a mí me llaman la atención porque no me permiten tener a simple vista una opinión de si esto era evitable o no era evitable, que era una de las causales y lo explicamos en ese momento, paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces nosotros sí lo que esperamos y creemos que el país se lo merece es esto, y saber efectivamente cuántas de esas muertes eran evitables y cuántas no eran evitables, porque también tenemos que decir, nosotros tenemos niños que están con enfermedades terminales y que es un tremendo dolor para un educador de trato directo cuando es la última mano que tome ese niño que fallece. Muy bien, Sol Anchuerta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en cooperativa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos rápidamente a la pausa, una conversación interesante, un tema al que hay que volver de repente y que no desaparezca de la agenda. Volvemos con lo que queda. Gracias.